hola chicos y señoritas en esta ocasión vamos a aprender cómo crear un archivo powerpoint usando las herramientas online de microsoft listo entonces si no lo tienen la lo primero que más es descargar la aplicación sólo que esta vez no vamos a descargar la aplicación de powerpoint sino más en algo aún mejor vamos a descargar la aplicación de office que nos va a permitir utilizar word powerpoint o excel con una sola aplicación sin tener que descargarlas por separado entonces vamos por ello como dicen los españoles me voy a mi app store en este caso la mía es la play store me voy allí y escribo en la barra de buscadores escribo office office y le doy buscar este es el icono como un cuadrito en 3d en un cuadrito rojo le doy instalar y eso sería la primer parte ahora una vez descargada pues le damos allí en abrir me aparece esta esta pantallita me dice que agregue una cuenta bueno que lo siguiente a aceptar datos no enviar datos opcionales le damos aquí cerrar y me aparece esta cuenta adiós me bueno me está pidiendo que si me cambia premium no sé qué le vamos a rey omitir por ahora hasta que llegamos aquí está la pantalla que nos interesa no nos dice que conecta tu cuenta nosotros que cuentamos a conectar la del correo institucional el de educación bogotá punto de punto com te la vamos a dar allí conecta tu cuenta le vamos a dar y me aparece tal cual como cuando yo entrar al correo yo escribo allí mi cuentita entonces más valero cada quien hace el del el que le corresponda no más valero o es la mía valero o le damos siguiente ingresamos nuestra clave nuestra contraseña esto agregamos nuestra contraseña le damos iniciar sesión es como entrar al correo si ustedes quieren guardan allí la clave yo la guardar y nos aparece aquí nuestro nuestra nube por decirlo de alguna manera y aquí notarán que me aparentan los archivos en powerpoint como en excel como en word entonces aquí tenemos tres en uno no nos toca descargar las tres por separado bueno aquí nos podemos cerciorar en la parte de arriba donde está el muñequito que estamos desde cuál cuenta estamos trabajando por a los que deciden estamos desde la de ma valero arro educación bogotá punto de oco que la de la secretaría en caso que ustedes trabajan en el celular de sus papás de sus mamás y que tengan otras cuentas también con microsoft entonces siempre tienen que ir allí arribita y poner la de ustedes en este caso ma valero educación entonces bueno allí me dice ta 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 listo bien aquí ahora atrás ahí se lo estaba viendo la información de la cuenta ahora que necesitamos hacer hacer crear un documento en power point lo que vamos entonces a hacer nos vamos a la parte inferior donde está la bolita enmarcada en rojo con el más le damos le damos tap allí le damos clic y nos dice que queremos crear si una nota si pantalla o word excel o power point le damos en la tercera opción la azul y allí me aparece las opciones que quiero hacer trabajar en word trabajar en excel o trabajar en power point en esta ocasión vamos a trabajar en power point entonces me voy a la tercera opción presentación en blanco porque va a crear una presentación de clic allí ya se me está abriendo se me está creando mi presentación y lo primero primerito que tendríamos que hacer es ponerle nombre a esa presentación para ello vamos a darle clic arriba donde dice presentación vean que se me pone en gris puedo allí borrar y se me abre el teclado puedo borrar y le vamos a colocar el título de nuestro tema de este periodo entonces how to be healthy le ponemos how to be healthy y le vamos a poner nuestro nombre yo miguel valero de valero del curso 72 y listo le doy allí en el en el chulito y allá me quedó guardado instantáneamente me quedó guardado con ese nombre ahora recuerden que debo compartirla con el profesor como hago para compartir me voy a los tres puntitos que aparecen al final en el menú superior aquí y escojo la opción compartir que es la tercera opción en este caso compartir allí me está cargando me cree me sale esta pantallita si no les sale de una vez cierran y vuelven a darle compartir bueno aquí donde dice cualquier persona que tenga el vínculo puede editar no yo no quiero eso entre lo daré en la flechita voy a escoger la cuarta opción donde dice que los que pueden editar sean personas determinadas le doy clic allí me cercioro que aquí donde dice permitir la edición no está hecho el que esté en azul y le doy a aplicar ahora una vez habiendo hecho eso puedo escribir aquí el nombre del profesor miguel ángel valero bueno allí está buscando creo que ya aparezco miguel ángel valero docente de habla le doy clic allí y ahí me queda que agregado y le dan enviar de esa manera ya se lo compartieron al profesor entonces lo único que deben hacer ahora es empezar a trabajar sobre ese documento que ya crearon y ya le compartieron al profesor de inglés siempre sobre ese documento no hay necesidad de hacer más ni volver a enviar un correo ni nada más bueno ya creamos el documento en powerpoint creamos una presentación ya le pusimos nombre y ya la compartimos con el profesor ya estamos listos para empezar a trabajar sobre ella qué haremos principio universal siempre que llama a trabajar en la aplicación de office en este caso powerpoint es que para poder modificar le vamos a dar en el menú superior al lápiz donde está la y el lápiz de ahí nos aparece que es para editar y cómo vamos a empezar a hacer vean que aquí en la más o menos en la al centro la pantalla me dice una opción que me inicio le doy clic allí en las flechitas y esos son ese es el menú principal de powerpoint inicio insertar dibujar diseño transiciones animaciones ta 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 entonces vamos a darle en diseño sí y vamos dice la segunda opción dar formato al fondo le vamos a poner un color yo le voy a colocar un color tal vez yo quiero este amarillito de esta manera todo el fondo me quedó así como un bloque sólido bueno por defecto siempre que creamos una diapositiva una presentación en powerpoint nos sale esta opción de para escribir título y subtítulo pero les recomiendo que no lo hagamos así sino que empecemos en blanco porque nos ajusta lo que nosotros necesitamos como lo vamos a poner que desaparezcan los cuadros nos vamos a vamos le damos aquí en editar le da para que me aparezca este menú le doy en inicio y para que se me despliegue el de el menú principal bueno ahí le damos inicio me muevo en el menú que me aparece hacia abajo hasta que encuentre diseño y allí voy a escoger el tipo de diapositiva en blanco allí ya me quedo en blanco ahora quiero insertar el título de nuestro de nuestro periodo le vamos a dar aquí en inicio insertar y vamos a insertar un cuadro de texto entonces allí ya nos aparece el cuadro de texto tal vez logrando un poquito para escribir le doy doble clic sobre él y vean presten mucha atención en este en esta línea en esa franja que nos aparece casi en el centro de la pantalla en el extremo derecho nos aparece una flechita hacia abajo le damos clic allí para que se desaparezca el menú y nos aparezca el teclado entonces sigue que allí nos apareció el teclado tal vez vamos a quitar esto un poco para verlo completamente y vamos a escribir how to be healthy ahí les toca tener cuidado con su autocorrector how to be healthy listo ahí ya me quedo escrito ahora como lo modifico como modifico ese how to be healthy le puedo dar clic encima le voy a dar otra vez aquí arriba en el lapicito para editar y voy a empezar a aquí vean el menú que me apareció estilos de forma relleno contorno bueno ese no es el que yo quiero le vamos a dar en inicio donde me aparece aquí color de fuente borrar tamaño entonces si lo quiero poner en negrilla si ahí se me puso negrilla si yo le quiero cambiar el tamaño de letra aquí donde dice el número tal vez una letra más grande tal vez un 28 si le quiero cambiar el estilo de letra acá donde dice calibri le doy clic y se me explican las opciones tal vez quiero que sea esta how to be healthy quiero que el color sea rojo entonces le puedo dar clic aquí y escojo el color que yo quiera quiero que sea este rojo how to be healthy si ahí ustedes pueden modificarlo como quieran esa es una de las maneras de hacerlo y bueno ya para moverlo simplemente me paro encima de él y lo muevo para donde yo quiera si lo quiero poner al centro entonces nos desplazamos hacia abajo y vemos que aquí está la opción del centro que me quede en el centro del cuadrito de texto y ya después yo lo muevo para donde yo quiera bueno lo voy a mover aquí con la cruz de las flechitas me paro allí y me puedo mover listo lo puse en el centro esa es una de las maneras de hacerlo otra manera de hacerlos es insertando un cuadro de una forma entonces le doy en inicio insertar le voy a dar forma aquí donde dice formas escojo el cuadro tal vez lo voy a modificar hacerlo como un rectángulo vean que de una vez se me despliega el menú de la forma tal vez yo quiero que el rey le doy el estilo primero que todo el estilo para que me quede en blanco y yo pueda escribir directamente allí bueno el estilo le doy allí en la flechita y escojo el primero el que dice abc y que está totalmente en blanco de esta manera y una vez yo puedo empezar a escribir sobre él entonces ya saben que para poder escribir le doy click le doy aquí en la flechita hacia abajo para que me desaparezca él el menú y yo pueda no sé por qué le doble clic y allí yo puedo escribir me aparece el teclado entonces podría escribir también how to be healthy ya saben si ustedes quieren modificar allí la letra lo que quieran entonces le doy aquí ahora la flechita hacia arriba para que me aparezca es el menú entonces yo quiero que sea también en negrilla bueno lo selecciono selecciono la letra quiero que sea en negrilla quiero que el color también sea no sé si lo quiero dejar bueno ya lo puse en rojo pero lo quiero cambiar a negro quiero que sea un poco más grande entonces quiero que sea a 28 si bueno esta vez en las modificaciones que quieran y le voy a colocar color a ese cuadrito si tal vez lo hace acá más chiquitín acá si estaba en las que expulso ¿no? el tres dedos más grande es más difícil how to be healthy y le quiero poner color al fondo entonces le voy a dar doble clic al fondo y vean que aquí me aparece no, bueno no me apareció le voy a seleccionar y le voy a dar aquí en inicio forma y ahí ya me aparecen las opciones de la forma entonces en relleno tal vez yo quiero que sea azulito clarito y en contorno tal vez yo quiero que sea rojo pero entonces yo quiero que sea más grueso que sea más gruesa entonces aquí en la parte de abajo ay aquí no me aparece grueso no, no me aparece aquí en este en la versión de celular no me aparece para hacer más gruesa el borde entonces bueno dejámoslo así esa es la segunda forma y hay una forma más interesante que es utilizando un recurso extra que es una página externa yo la tengo por aquí bueno yo la tengo por aquí guardada en mi whatsapp entonces déjenme yo busco acá rápidamente ese recurso extra es esta página flaming text aquí es súper fácil de utilizar lo primero que vamos a hacer es nos vamos hacia abajo escogemos 3D escojo el tipo de letra que yo quiero que se vea tal vez yo quiero escoger esta aquí me aparecen más opciones relacionadas entonces yo quiero esta y aquí voy a empezar a modificar donde dice texto logotipo voy a escribir lo que yo necesito escribir en este caso how to be bueno me quedo mal how to be otra vez el autocorrector tengan cuidado con ello how to be healthy ahora ustedes aquí en logo le pueden cambiar el color el fondo lo que quieran yo lo que va a cambiar es el fondo es lo más importante en fondo colocarle transparente de manera que en el fondo les aparezca este esos cuadritos como un ajedrez entre blanco y gris una vez que haya cambiado el fondo ahí le doy próximo próximo y ya me aparece listo para utilizar no es necesario descargarlo simplemente le va a dar click sobre la imagen y allí se me explica este menú le va a dar copiar imagen y ahora me voy a mi presentación de powerpoint le damos click y vea que nos aparece este icono que significa pegar le doy de allí pegar y allí ya me quedo si eso lo que bueno tal vez nos cogí muy bien el color me quedo muy parecido pero bueno ustedes son más creativos y más cuidadosos con esto y la muevo how to be healthy aquí tenemos tres maneras entonces de hacerlo ustedes con la que más les guste la que les parezca más chévere y divertida o fácil yo voy a quedarme con la última que me parece que es la que se más chévere entonces voy a borrar las otras dos para borrar escojo y le doy aquí eliminar escojo y le doy eliminar entonces me quedé con esta la voy a poner arriba ahora bueno aquí arriba ahora voy a hacer lo mismo para el nombre lo voy a hacer también utilizando la herramienta de flaming text me voy a la página le doy aquí elija logo me devuelvo escojo tal vez esta quiero esta voy a escoger esta en donde dice texto logotipo voy a escribir mi nombre miguel ángel valero orjuela miguel ángel quiero que parezcan dos renglones entonces le doy allí enter le doy tap y le doy valero orjuela orjuela y le doy bueno ya saben que si quiero cambiar el nombre lo que quiera lo más importante es en fondo colocarlo transparente es decir le doy próximo le doy click sobre la imagen le doy copiar imagen me doy a mi diapositiva le doy click y le doy pegar y allá me quedo mi nombre si se ve como más divertido más chévere miguel ángel valero orjuela ahora como no podemos insertar como tal el vídeo aquí haciéndolo desde el celular vamos a insertar el vínculo como lo vamos a hacer vamos a insertar primero una palabra entonces le damos aquí en insertar ya sabemos aquí en el menú principal insertar y le vamos a dar cuadro de texto o vamos si cuadro de texto no más bien insertemos una forma insertemos un círculo sobre el círculo ya saben démosle click de manera que se nos despliegue el menú de forma le vamos a dar en estilo de forma el primero el que es blanco y la abc para que poder escribir sobre él démosle click dentro ya saben que para poder escribir tenemos que darle aquí en la flechita que aparece casi en el centro de la pantalla para que nos aparezca el teclado le damos click entonces vamos a escribirle video y tal vez le ponemos bueno le voy a chiquitar aquí un poco bueno no mucho vamos a chiquitar allí y le vamos bueno le vamos a dar click allí dentro y vamos a darle bueno le voy a dar le voy a dar ahora le doy click sobre la figura le doy arriba donde está el lápiz para que me aparezcan las opciones siempre para que si quiero que me aparezcan las opciones aquí en el menú principal le doy en el lápiz arriba y una vez seleccionado el círculo le voy a dar insertar y allí le voy a dar en vínculo y me aparece la opción de insertar vínculos y aquí tengo que copiar y que vínculo voy a sacar pues me voy desde youtube por aquí yo ya tenía abierto en youtube escojo el video que quieran lo abro y donde dice la flechita ya saben la flechita curva que va hacia la derecha ese es el símbolo internacional para compartir entonces le damos allí en compartir le voy a dar copiar vínculo y ese es el vínculo que yéndome a mi presentación voy a pegar aquí donde dice insertar vínculo le doy click allí copio la dirección y le doy insertar y eso es para que me sirve eso de cuando yo ya esté viendo mi presentación al darle click sobre el círculo me va a abrir en otra página el video ya que no se puede ir directamente desde aquí listo ya tengo mi portada hecha ahora voy a empezar a trabajar en los ejercicios del libro recuerden que este ejercicio es para además de aprender a utilizar la herramienta también para trabajar los ejercicios propuestos en la guía número 1 de este segundo periodo entonces recuerden si queremos que nos aparezcan las opciones le damos siempre arriba el lapicito le voy a dar aquí arriba en insert bueno acá sabemos que tenemos nuestro número principal inicio insertar le doy en inicio en la parte de abajo le voy a dar me aparece la opción nueva diapositiva le voy a dar click aquí nueva diapositiva y me aparece completamente blanco le coloco diseño eh le doy en diseño eh le doy en diseño del libro recuerden que el libro lo pueden descargar desde el teams en la sección de archivos entonces me voy a ir a abrir el libro aquí ya tengo abierto el libro recuerden que también se los dejen en los grupos de whatsapp por si las moscas tengo aquí el libro me voy a la página 20 porque es la página que necesito bueno aquí en la página de pdf sería la 22 porque tiene dos páginas más que es la portada entonces me voy a hacer la página 22 que es la que tengo aquí es ver pero vean que es la 20 del libro entonces tal vez logrando un poquitito eh necesito el ejercicio 1 solo voy a necesito recortar el ejercicio 1 y pegarlo en mi presentación le tomamos pantallazo ustedes dependiendo del celular que tengan ya sabrán como toman pantallazo tomamos aquí pantallazo si y entonces cojo le doy a click ah se me fue voy a volver a tomarle pantallazo pantallazo en mi celular le tengo que dar aquí sobre la imagen y la tengo aquí la puedo ya de una vez recortar vean que me aparecen los marquitos azules para recortar voy a escoger solo la parte que me interesa que es el ejercicio 1 aquí el ejercicio 1 tal vez lo voy a hacer más chiquito ah bueno aquí si el ejercicio 1 le voy a dar guardar y allá me quedo guardado en mi carpeta de pantallazos entonces que voy a hacer voy a irme a mi presentación de powerpoint ahí me voy me está abriendo a veces cuando no se sale le toca volver a abrirla entonces me voy a mi diapositiva ya saben que para editar le doy arriba en el lápiz entonces me meto a mi diapositiva 2 que es esta me voy a ir a insertar entonces otra vez arriba en el lápiz para que me aparezcan las opciones le voy a dar insertar y le voy a dar insertar imagen allí me voy a ir a fotos y se me abre el administrador de mi celular aquí a mi se me abre directamente esto los pantallazos depende del celular que tengan entonces vean que ya aquí aparece el recorte del pantallazo que yo hice eso ya depende del celular chicos si ustedes no lo tienen configurado así esto quiera mirar donde quedo yo aquí lo tengo de una vez la selecciono y le doy listo y ya allí me quedo aquí la puedo achiquitar tal vez un poquito y de manera que me ocupe la mitad de la pantalla la coloco allí ahora ya el primer ejercicio como tal es crear un glosario entonces vamos a insertar un cuadro en la otra mitad de la pantalla que nos quedó allí vamos a darle aquí insertar nos vamos al menú principal le vamos a insertar vamos a insertar una forma un cuadro ya saben que es en formas el cuadro lo modifico un poquito lo giro lo ubico aquí ahí voy a escribir glossary que es glossary ya saben que para que nos aparezcan las opciones de la forma le doy click sobre ella en la parte inferior me aparecen las formas siempre primero estilo de forma en la flechita escojo el blanco abc de manera que yo pueda escribir ahí de una vez ya saben que para escribir le doy bueno de una vez que lo que me de color aquí en relleno coloquemos le un azulito para escribir entonces le doy aquí en la flechita hacia abajo le doy doble click sobre el cuadro para que me aparezca el teclado le vamos a decir glossary doble r ya saben que ahí le pueden poner negrilla lo que quieran a cambiarle la letra lo que sea entonces bueno bien ahora me voy aquí a mi diapositiva voy a crear otro cuadro ya saben para que aparezca el menú arriba en el lapicito con la A inicio insertar otro cuadro entonces aquí formas voy a acertar el cuadrito lo voy a ubicar acá debajo lo agrandó el mismo procedimiento le voy a dar estilo de forma el primero tal vez de una vez ya le pongo un colorcito le voy a colocar como el mismo solo que quiera que quedara distinto para que el primero el título me quede me quedase centrado pero el otro no entonces para empezar a escribir ya saben le doy doble clic sobre el sobre el cuadro y para que me aparezca el teclado le doy sobre la flechita aquí hacia abajo para que me aparezca el teclado entonces yo empiezo a leer las palabras el texto que tengo aquí y a escoger las palabras que no conozco para eso es un glosario entonces tal vez no se que es healthy le escribo healthy le doy aquí tab tal vez no se que es teenager entonces escribo aquí teenager le doy tab tal bueno me falta colocarle dos puntos colocamos le dieron los dos puntos para ahorita escribir la que significa en español tal vez no se que es food le escribo food dos puntos y así primero van a ser bueno me crees que dios cuidado con el autocorrector food le colocó los dos puntos y así van a ser con todas las palabras que no conozcan en este punto vean que me aparecen las palabras entradas pero yo las quiero es más bien a la izquierda entonces bueno le doy aquí la flechita hacia arriba para que se me desaparezca y voy a darle en en el menú en forma le voy a dar inicio y en la parte de abajo me aparecen las donde quiero que queden alineadas le doy el de la izquierda entonces de manera que me aparezcan a la izquierda si luego de hacer esto que tendría yo que hacer irme al diccionario el que le harías utilizar el word reference busco las palabras y luego me devuelvo aquí y escribo el significado entonces que significará healthy bueno aquí voy a dar abajo para que me aparezca el teclado healthy saludable entonces escribo aquí saludable teenagers significa adolescentes entonces aquí adolescentes food significa comida entonces escribo aquí comida y así y así tendría mi glosario hecho ahora después del glosario tengo que resolver como tal el ejercicio el ejercicio lo que tengo que hacer es tengo tres titulares tengo que unirlos con cual de los tres párrafos corresponden para hacer eso que vamos a hacer seguimos en la misma dinámica bueno le doy aquí flechita arriba para que se aparezca el teclado voy a dar insertar cuadritos entonces la hora de insertar voy a crear un cuadrito aquí en formas un cuadrito ese cuadrito el estilo de forma va a ser blanco y lo voy a dejar así blanco lo voy a achiquitar a ver ustedes aquí le dan zoom para que les quede más fácil lo voy a achiquitar y lo voy a poner delante delante de cada una de las letras bueno aquí lo hace más chiquitín ya les toca a ustedes jugar con el zoom de su celular listo entonces voy a poner un cuadrito enfrente de cada letra para no hacer lo mismo siempre yo puedo darle clic sobre el cuadrito y me da puedo duplicarlo entonces lo voy a duplicar y otra vez clic y lo voy a duplicar y ya después lo muevo y lo ubico donde necesito que queden si ya ahí cree mis tres cuadritos una vez que tenga los tres cuadritos ya puedo escribir sobre ellos entonces supongamos si yo considero que la aba con el 3 que la aba con el 1 entonces yo escribo allí le doy doble clic ya saben le doy aquí abajo para que se me abra el teclado le doy 1 y así sucesivamente así es que hacen el ejercicio bueno dependiendo de lo que ustedes hayan leído recuerden que es un ejercicio de reading y ahí ya quedó mi primer punto hecho en una diapositiva ahora para el segundo punto hago exactamente lo mismo entonces repasemos que voy a hacer voy a crear una nueva diapositiva insertar una nueva diapositiva entonces le doy aquí arriba le doy inicio ahí ya estaba en inicio le doy en la parte de abajo nueva diapositiva le coloco fondo entonces me voy en inicio diseño le pongo fondo otro el color que ustedes quieran yo creo que sea así como amarillito y vamos a hacer exactamente lo mismo me voy a mi libro voy a copiar el punto voy a tomar el pantallazo a la parte 2 tomamos pantallazo aquí lo voy a hacer de otra manera voy a mover mi presentación perdón voy a mover mi presentación de powerpoint otra vez le doy insertar le doy imágenes le doy fotos y aquí vean que me aparece de primero aquí le puedo dar recortar hacerlo desde aquí recortar escojo que voy a recortar entonces aquí lo van moviendo bueno lo estoy haciendo de otra manera no? pueden hacerlo como hice la primera aquí le doy recortar y le doy confirmar le doy listo y esa es la que me quedo pegada entonces ahí ya me quedo el segundo punto aquí tienen que llenar el cuadrito vean que hay 1, 2, 3, 4, 5 la manera más fácil la verdad que ustedes lo van a hacer desde el celular es crean un cuadro de texto entonces perdón un cuadro insertar le doy formas le doy el cuadro lo ubico lo agrando dependiendo del tamaño que necesite ya saben que estilo de forma le voy a dar el primero acá ABC tal vez yo quiero de una vez que centrarlo que me quede a la izquierda entonces aquí le doy en inicio le doy centrar acá a la izquierda y ya ahí puedo empezar a escribir entonces le doy aquí la flechita abajo para que me aparezca el teclado entonces la primera yo escribo 1 y escribe lo que tenga que escribir en el 1 2, 2, 3, 4, 5, hasta el 9 y de esa manera ya les quedó hecho el segundo punto si ven allá vamos tres diapositivas y eso es lo que vamos por el momento entonces le voy a dar aquí ya para vean que siempre me queda guardado le voy a dar el chulito y ahí me van apareciendo mis tres diapositivas hacia abajo y eso es todo lo que tengo que hacer si quiero crear otra diapositiva ya saben arriba el lápiz y la misma dinámica que ya es insertar una diapositiva y dependiendo de lo que tenga que hacer el pantallazo y según lo que el profesor ya de ahí en adelante me indique que va a ser la cuarta diapositiva recuerden chicos voy a salir aquí voy a salir voy a cerrar el la la presentación voy a cerrar todo de hecho todo lo que tengo aquí listo yo ya acabé mi tarea el profesor me puso otra tarea y tengo que seguir haciéndola en ese documento que hago voy busco mi busco mi aplicación de office que es esta de aquí me voy a mi aplicación de office y aquí me van a aparecer la lista de los archivos que yo abierto entonces vea el primero how to be healthy le doy click allí abro ya como lo comparte con el profesor ya simplemente seguir trabajando sobre él le damos aquí en el lápiz y de ahí para adelante todo lo que ya les he dicho bueno el lápiz y ahí ya empiezo otra vez a trabajar bueno y así es todo super fácil hiper mega fácil